Bueno, seguimos en el noticiero popular de Barricada TV. Como anticipábamos en la presentación, estamos con los compañeros del desalojo del Hotel Sur de Constitución. Ya hace un mes que ocurrió este desalojo por parte del gobierno de la ciudad. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito con ellos, que es Carmen del MTL, Julio, Gaby, Zayda y Rosa, que nos están acompañando para contarnos un poco este conflicto. Bueno, compañeros, compañeras, gracias por estar con nosotros, con este tremendo frío de haberse acercado al IMPA. Y lo primero que quería preguntarles es precisamente a un mes del desalojo que ustedes sufrieron, que están resistiéndolo todavía, y teniendo en cuenta también que son 33 familias que están quedando en la calle, ¿cómo la vienen peleando hasta ahora? O sea, ¿qué perspectivas hay a un mes del desalojo? Bueno, lo primero es agradecerles a ustedes por habernos invitado, y fundamentalmente por la capacidad de poder, digamos, difundir estos conflictos que son tan sentidos por la gente, esto del techo, lo tan sagrado, y quedar totalmente en la calle. ¿Julio? Sí, mirá, pasaron días muy tormentosos, que en realidad reponernos a estas alturas fue difícil. Pasaron los días, lluvia, frío, y los niños en medio de todo esto, que nos costó, nos costó demasiado poder superar todo este drama, podría decir yo, de lo que nos hicieron. Gracias a Dios hoy en día tenemos un techo donde poder vivir, y esto sigue, porque este es un proceso que sigue. Por lo que tenemos entendido, ustedes tuvieron por lo menos una marcha muy grande hacia el Ministerio de Desarrollo Social, en el cual fueron a pedir una respuesta hacia este conflicto. Si tuvieron una respuesta, ¿cuál fue? Y, digamos, ¿en qué situación se encuentra en este momento? En cuanto al gobierno de la ciudad en sí, sabemos que no fue el único conflicto en este sentido. Digo, venimos del Indoamericano, de casos muy renombrados, y de hecho el Hotel Sur también fue tomado por los medios hegemónicos, digamos, de una manera bastante particular. Pero, ¿cuál es la respuesta que ustedes tuvieron? Ah, no, sí, respuesta favorable, nada en realidad. Después de aguantarnos todos, sacarnos de la forma que nos sacaron, que creo que todos la saben, fue un desalojo muy violento, muy feo, muy triste, de un momento para otro, gente que estaba cocinando, gente preparándose para ir a trabajar, que de golpe venga la policía y sin vos esperarte nada, que te saquen afuera y que te digan, ¿no?, que ya vas a subir de nuevo a tu habitación y en la puerta te empujen con la punta de la sal, me digan, no, esto es un desalojo y todo el mundo afuera, enojota, en short, una cosa horrible y ahora no tenemos... No, la respuesta, nada, salimos, nos quedamos, hay gente que está buscando dónde vivir, nosotros, gracias a Dios, el MTL nos ubicó, alguna familia que estamos, tenemos techo, pero hay gente que todavía está buscando, que todavía no tiene un lugar fijo, digamos. Te quería consultar sobre eso para que la gente que no sabe el tema pueda entenderlo. El gobierno de la ciudad planteaba o plantea permanentemente que ante estas situaciones ofrecen paradores y lugares para ir a vivir. ¿Pueden ustedes explicar la razón por la cual la oferta de paradores no es una oferta apta para una familia? Totalmente. Bueno, digamos, que me puedas contar eso, porque mucha gente no tiene idea de cómo es la situación con los paradores, entonces que ustedes puedan contar qué es lo que le pasa a una familia que se tiene que separar. Como primera medida, un parador es separar la familia, el varón para allá, la mujer para acá, el niño para allá. Y después, por favor, no sé si es mejor vivir en la calle o en un parador, tenés que salir a las 6 de la mañana, entrar a las 7 de la tarde, y una vida horrible con cualquier, expuesto a cualquier enfermedad. Claro, porque de hecho los paradores no tienen seguridad, digamos, de tenerlo todos los días. No es que es una plaza fija que les da el gobierno de la ciudad, sino que tienen que caer lo más temprano posible como para tener el lugar. Para guardar el lugar, sí. Pero aparte las enfermedades que hay adentro, porque no se eligen. Ahí viene la gente de todo lado, enfermo, sano, lo que sea. Si entraste sano, salís enfermo, seguro. Y si ganás el lugar, te quedás en un parador. Es fácil, para el gobierno viene, salen en la tele y dicen, sí, le ofrecimos un parador, vino el VAC, pero por supuesto que el VAC viene y te lleva y te tiran un parador, con un tremendo cuento de que vas a estar bien, y el que conoce, ni, pero no, prefiero estar en la calle. Es lo peor que te puede ofrecer el gobierno, no te ofrece nada bueno, porque el gobierno en realidad no quiere saber nada del pobre tío. Así que... Sí, precisamente por eso, ya retomando lo que vos decías, quería preguntarte, Carmen, porque precisamente en esta nueva edición del gobierno de Macri, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, viene del desarrollo social. Entonces, lo que entendemos es que hay una premiación dentro de lo que es el gobierno de la ciudad y su estructura, a que el trabajo en desarrollo social se vino haciendo bien. Entonces, ustedes desde el MTL, ¿qué análisis hacen de las políticas del gobierno en la ciudad respecto del problema del techo, de la cuestión habitacional? Sí, mirá, yo creo que todas las políticas que pueden implementar en el tema de la cuestión hábitat son insuficientes. Y yo creo que son insuficientes, no solo en la ciudad, sino en la nación, porque existe la ausencia de un Estado capaz de resolver los problemas habitacionales que sufren, digamos, los más desposeídos de la ciudad. Desalojos hay en cantidades, cotidianamente. Bueno, nada, el Hotel Sur tuvo la capacidad de concentrar en una de las zonas muy luchadoras de la parte sur, como son Constitución, Barracas, Patricios, donde hay concentración de compañeros de organizaciones sociales que constantemente están peleando esto de la expulsión del pobre de la ciudad, del desalojado, de la discriminación, de la situación en la calle. Un espacio donde estamos llenos de paradores, con el concepto que decía Gaby, digamos, hacer filas, son enajenantes, no brindan las condiciones, porque habría que discutir qué es brindar las condiciones para que esté una familia. Y en los paradores, lamentablemente, a excepción de la boca, que creo que han innovado algo nuevo, donde aceptan familias, no reúnen las condiciones. Y lo enajenante de permitir, digamos, que la justicia, de manera arbitraria, como ocurrió en el Hotel Sur, sin tener todos los elementos necesarios, ni el más mínimo elemento en el tema del derecho a que las familias tuvieran el sentido de poderse presentar, el sentido de poder defenderse, digamos, fueron lanzadas impunemente. Con una nueva acción de la policía metropolitana. Digo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la acción de la federal, estamos acostumbrados a una acción cotidiana de una policía, digamos, alejosa en años, digo, ¿no? Y en su forma de actuar, pero esta fue la metropolitana, con grupos de fuerzas especiales, tipo GEO, con armas, con pasamontañas, digo, con una operatoria bastante particular en la forma en que se ejecutó el desalojo. Entonces, bueno, digo, yo supongo que la evaluación que el propio gobierno tiene de cómo encara las situaciones habitacionales, indudablemente que está lejos de la visión que tenemos las organizaciones del campo popular que venimos trabajando el problema no habitacional, sino que el problema del hábitat, porque en realidad esto tiene que ver con el hábitat, el derecho a vivir en la ciudad, a construir y a ser parte y construir una sociedad distinta, con el tema de la urbanización de las villas, proceso interesante en la 21, proceso interesante en la 31, o qué sé yo, en la 1114, y en todas las villas donde se viene dando. La ley hotelera, nosotros siempre lo hemos denunciado, ha sido el gran negociado, y yo creo que todo esto no apunta a resolver el problema de fondo, sino que en alguna medida ayuda a alimentar a eso que nosotros denominamos como mafia inmobiliaria, ¿no? Y la mafia inmobiliaria mirada desde todas las ópticas, desde el que osufructua, porque el pobre no tiene dónde vivir, entonces por un lugar totalmente insalubre le cobra cifras, pero a ver, una habitación de dos por dos que se caía a pedazos, que se llovía, en el Hotel Sur un compañero tenía que pagar un vecino tenía que pagar 1.200, 1.300, 1.400 pesos, no depende de en qué momento te encontraban, o es eso o es la calle. Entonces, digamos, hay una gran especulación inmobiliaria, bueno, a ver, nosotros somos trabajadores, ganamos en pesos y tenemos que comprar en dólares, tenemos que cerrar acuerdos comerciales en dólares cuando se hace con un privado, etcétera. Si todo esto y si la ciudad tuviera la voluntad de realmente dar una solución verdadera a la problemática habitacional, habría que vincular varias áreas, habría que vincular la emergencia inmediata, habría que vincular la transitoriedad y habría que entrar a discutir, modificar e intentar avanzar con la 341, que es la que permite que los sectores sociales puedan acceder a la vivienda social. Digamos, en eso nosotros pudimos dar una muestra, es el barrio Monteagudo, 326 compañeros, estamos peleando y estamos gestionando un segundo barrio, que en principio habrían algunos acuerdos, pero bueno, nosotros siempre decimos hasta que las cosas no estén más concretas no se puede avanzar. Pero ellos lo van a evaluar y lo van a evaluar bien. Ahora, nosotros desde nuestra óptica creemos que sigue existiendo la ausencia de un Estado, que el presupuesto siempre está recortado para esta problemática y que al Estado le falta la optimización de los recursos que son de todos nosotros los que aportamos cotidianamente y además una política más de fondo, más seria para resolver los problemas nacionales. Ahora, retomando un poco lo que vos decís, esto por ahí más del trabajo en cuanto a los movimientos sociales, a las organizaciones que están con este tema. ¿Cómo, digamos, si bien las organizaciones no están para cubrir parches que el gobierno y el Estado tienen donde tienen que estar, ¿cómo son sus políticas? Por ejemplo, nombrabas el caso particular de este barrio, Montiagudo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son las soluciones a largo plazo, digamos, las políticas a largo plazo que se deberían dar en este sentido? ¿Cómo comenzarlo? Mira, nosotros en realidad el punto fundamental parte por las organizaciones mismas. Yo creo que en el sur hay muestra de experiencia, tenemos la experiencia del movimiento ocupante inquilinos MOI, que viene desarrollando toda una política cooperativista de autogestión y de autoconstrucción muy interesante. Bueno, tenemos la experiencia del MTL con el Montiagudo y también con una generación de puestos laborales, de incorporación de compañeras mujeres y que se puede, digamos, ahí viven las familias que estaban destinadas para vivir en el lugar, digamos, que fueron protagonistas, que pelearon su derecho, digamos. A ver, a ninguna organización social hasta el día de hoy se le ha regalado nada. Se le ha posibilitado lo que ha ganado peleando en la calle, digamos, ¿no? Y para esto creemos que hay que avanzar con el conjunto de las organizaciones sociales y del sur y donde sea necesario, en una mesa de discusión en esto de qué queremos ir construyendo y qué caminos queremos ir habilitando para dar solución real. Ahora, esto te lo dan los niveles de organización, los niveles de coordinación, digamos, el intercambio de las experiencias y, nada, peleándolo donde corresponde pelear. Digamos, hay un vaciamiento notorio con respecto a la cuestión del Instituto de Vivienda. No son muchas cooperativas las que se están ejecutando. Las que se están ejecutando se hacen con grandes dificultades. Por eso yo digo, para nosotros, hoy, las organizaciones sociales que trabajamos los problemas habitacionales, defender la 341 es fundamental. Pero necesitamos, digamos, encontrar un punto de acuerdo en donde discutamos con el gobierno de la ciudad o con la instancia que corresponda el mejoramiento de una ley que, si bien es cierto, cubre una cantidad de necesidades para resolver hacia la vivienda definitiva, pero que sí deja un vacío con respecto a una cantidad de cosas que tienen que enfrentar las cooperativas para poder construir donde la mayoría terminan endeudadas porque te dan para poder cubrir una parte del sistema constructivo, no así otra parte. Digamos, las cooperativas que construimos estamos sujetos a la ley bancaria, a la ley impositiva, a la ley del cheque, a una cantidad de cosas, por ende, los presupuestos quedan recortados en un 30% y yo diría que hasta en un 40%. Y después, reconocer que no es el INDEC quien tiene las cifras reales en torno al costo de vida. Y esto sí es una discusión. Digo, para construir te reconocen mano de obra u ocra y te reconocen INDEC. Y resulta ser que la Cámara de la Construcción dice que están un 30% más arriba y la realidad del mercado dice que queda desfinanciado casi en un 20%. Esto lo venimos peleando, lo venimos discutiendo y creemos que hay que profundizarlo. Bueno, para ir cerrando, Julio, ¿cómo siguen de ahora en más la medida de lucha en cuanto y puntualmente al Hotel Sur? Sí, la lucha sigue. Hay un juicio procesado del gobierno de la ciudad respecto de todos los vecinos desalojados y nosotros necesitamos proyectar de esta manera, poder ayudar a que no haya un desalojo en este tipo, justamente de este tipo, para que la gente entienda que en realidad lo humanitario no existe. Para poder ayudar a la gente que vive en estas condiciones, para poder expresarle la motividad necesaria que ellos puedan entender la postura del gobierno nefasto que es. Bueno, seguiremos acompañando este caso en particular del Hotel Sur. Seguimos en el piso, les agradecemos mucho que hayan venido. Gracias a ustedes. Y seguimos en el próximo piso de Barca TV. Y seguimos en el próximo piso de Barca TV.